Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo video Mi nombre es Rosy y le doy la bienvenida desde aquí de mi cuarto Con mis nuevos babies que ahí los tengo ya listos para que pasen el día ahí Bueno estoy saliéndome de bañar chicas, está temprano por aquí Yo espero que no se mueva mucho aquí el tripié porque lo puse encima de mi cama Porque estoy queriéndome poner todo mi menjurre Pero me acordé de lo que me pongo todas mis cremas y cosas en la mañana Me acordé que quería compartir con ustedes algo que me llegó unos días atrás Pero la verdad se me había olvidado y pues no he hecho video también para compartir Pero también estaba viendo si lo hacía en un short pero no he tenido tiempo Pero bueno aquí estoy ya para mostrarles No sé si se recuerdan que yo les había mostrado una máscara de luces Que la verdad a mi me sirvió muchísimo Para todas las personas que tienen acné a mi me sirvió muchísimo Solamente que la verdad no sé si todavía existe esa marca Y ni que tanto cueste porque yo lo compré hace muchísimo tiempo Y fue bastante cara Esta es la que yo les digo la que yo utilizo bastante Y la verdad si me sirve Aunque últimamente no la he estado utilizando Porque he estado como con dolor de cabeza por lo de la gripa Y todo eso que nos tuvimos malos todos aquí en casa Pero no quiero desviarme el tema sobre eso Estoy en esto que quiero empezar a darme No me voy a hacer mucho Solo me voy a estar poniendo mis cremas y cositas así Pero esto fue lo que ordené Que era lo que les quería compartir Que son, es igual Bueno no es igual pero parecido Por si no encuentran la máscara Por si, pues es como más práctico también Más manual esto de aquí Porque la máscara tiene que estar conectada No se puede cargar y mantener donde uno ande Así es que este se me hizo a mi perfecto Para cuando ando ahí deprisa Y pues mire este de aquí Y la verdad que se me hizo interesante Porque mire que tenía muchos buenos comentarios Yo no sé nada de esto como les digo No es que lo recomiende Pero yo les digo lo que a mi me sirve Y la verdad que yo así con cosas que yo veo Que tienen buenos comentarios Buenos reviews Pues yo me animo Si tengo el chance La oportunidad y el dinero Pues trato de comprarlo Para ver si me funciona a mi Porque hay veces las cosas le pueden funcionar A otra gente pero a uno no Y pues la verdad me ha servido Tengo como dos semanas con él Y la verdad que me ha servido mucho Porque lo puedo andar usando Donde esté, si estoy abajo Si estoy en la cocina No tengo que estar en un solo lugar Utilizándolo Miren, viene ya Así tiene su cargador Dicen que es para tensar la piel Para que le dé brillo a la piel Y todo eso Y la verdad está muy, muy cómodo Muy práctico Que a mi se me hizo perfecto Lo cargo y me dura como para tres días Estarlo utilizando Y miren, tiene tres luces Igual que la Bueno, la máscara tiene siete Pero este tiene tres Miren, tiene el verde Tiene el rojo Y el azul Y este azul calienta Se pone caliente Y también no es mucho tiempo Porque si ya pasa el tiempo Que ya es lo suficiente Se apaga solo Y de verdad que me encantó Lo único que uno tiene que hacer Es solo lo pone Y también vibra un poquito Y lo va moviendo De poquito en poquito Para que la luz vaya A todas las áreas De donde uno quiere que le dé Y yo pues es donde más Me da más espinilla Es donde me la pongo O acné Es donde me lo pongo más Que va haciendo por ahora Es aquí como En esta área de aquí La verde es para como Para refrescar el rostro Darle brillo y eso Y esta roja Es para todo lo que es Para tensar la piel Y la azul Se supone que es para el acné Para todas esas impurezas Para quitar todas las impurezas Del rostro La verdad que si me ha funcionado Y pues esto era lo que quería Compartirles De por si no encuentran O si se quieren animar A utilizar esto La verdad que si funciona Y lo recomiendo 100% Si no encuentran La máscara O no la puedan comprar En ese momento Porque es muchísimo Muchísimo más económico Que la Que la máscara Esto Y también funciona Funciona Tal vez no igual Porque la máscara Es toda completa Para todos Los minutos Que le quiera uno utilizar Pero este Se me hizo muy práctico Para mantenerlo Yo donde lo tenga Que tener Usualmente lo dejo abajo Porque lo primero Que yo hago levantándome Es hacerme mi café Para después Meterme a bañar Y bueno Eso es lo que Quería compartirles Chicas Me voy a estar poniendo Agua de rosa Nomás Para refrescar un poco Porque ahora Como les digo No voy a estarme haciendo Mucho Porque quiero utilizar Este día Para limpiar Mi casa Quiero darle Una buena limpieza Porque como les digo Vengo de días De estar enferma Con toda la familia enferma Así es que No se le había metido Mucha mano a la casa También he estado Así de poquito en poquito Aunque yo estoy enferma Yo busco como moverme Para que me pase Más rápido la enfermedad Así es que He estado moviendo muebles Acomodando aquí Acomodando allá Estoy de pedazo en pedazo De mi casa Que tengo aquí Todas mis cosas De maquillaje Y todas mis cremas Pero ahorita Solo voy a estar Utilizando Este Que es un serum O una Vitamina C Les digo A mi me han funcionado Muchísimo Esas luces Y yo Pues Yo cualquier cosa Que veo Que de luz O cositas así Yo las Agarro Porque Me funciona Aunque dicen Que no es muy Conveniente Porque le puede Causar algo En su piel A uno Pero la verdad Que a mi A mi me sirven A mi me gustan Siento que Me mantiene Mi piel Más humectada Que las cremas Y como yo No me puedo Poner cualquier crema Pues Por esa razón Es que yo Me la pongo También Y bueno Ya que me voy A poner esto Solo me pongo Un poquito De Sun Black Y yo creo Que va a ser Todo por ahorita Aquí en de ahí abajo Seguimos conversando Chicas Porque Primero voy a Terminar de hacerme Mis cosas De mi rostro Para poder Empezar ahí abajo Ah también Chicas Se me olvidó Comentarle Ya tengo aquí Mi BB Cream Que me voy a estar Poniendo así Rapidito Esta es la crema Que yo les dije Hace un Creo que fue Navidad Que les mencioné Porque me la habían Recomendado Para mis Si tenía manchas Y cosas así Porque les digo Que mis gatitos A mi me dejaron Como marquitas De todas Las arruñadas Que me dieron Pero esta es Miren Ya va la segunda Y como pueden ver Ya está casi acabándose Si utilizo mucho Yo muchas cremas Y más esta Que me gusta Para cuando Cuando lavo los baños Cuando Me meto mucho A la cocina Esta me ayuda mucho Para humectar La piel No me gusta mucho Ni creo yo Que sea Que sea buena Para las manchas Porque Bueno En realidad Yo no tengo Muchas manchas Lo que yo tengo Son como marcas Pero yo creo Que eso no tiene Que ver con crema Yo creo que eso Solo con láser O no sé O ya van a ser Para siempre Pero no se me quita Y bueno Puse el teléfono Así porque fue Rapidito Antes que se me olvidara Porque después Voy de cada Cuando acabo el video Me acuerdo De que Iba a decirles eso Y bueno Sigo Y allá abajo Seguimos conversando Vengo aquí Rapidito A la tienda Que me falta Una salsa chipotle Y estoy viendo Que hay muchísimas cosas Para ahora el día De San Valentín Así que voy a dar Una vueltita A ver que tanto consigo Porque en el cumpleaños De mi esposo Me faltó la tarjeta Así es que Voy a aprovechar Y hay muchísima variedad Y muy bonitas También Voy a ver Que tanto se me pega Espero no sea Más de lo que estoy buscando Porque Ahora sí que vengo Rápido Y también Con muy poco presupuesto Miren que bonitas Están La verdad Que tienen Muchísima variedad Para ahora Del día De San Valentín Tarjeta Y adornos También como Para adornar Ahí una noche Romántica Me dan ganas De llevarme Varias cositas Pero no sé Vamos a ver Si solo Me llevo una tarjeta Hoy A ver si vengo Otro día ¡Gracias! 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 Para cocinar voy a empezar haciendo el caldo de pescado o consumé que voy a estar preparando para que nos ayude también a curarnos más pronto. ¡Gracias! 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 Voy a estar picando toda la verdura, aquí voy a estar dejando la papa ya picada solamente para que no me atrase, pero ahorita solo voy a estar utilizando lo primero que piqué para sofreírlo un tantito para que le dé sabor. Como es consomé voy a estar picando la verdura bastante finita para que sepa más rico, así me gusta a mí, cuando es caldo lo hago más grande. También le pongo sal al agua para que no se me vayan a oxidar las papas. Aquí voy a empezar a sofreír la verdura para que le dé más sabor, solamente un poquito no tanto tampoco, también le voy a dejar caer la salsa de una vez para que vaya agarrando sabor. Y lo vamos a dejar por un ratito que se vaya cociendo para después de último el pescado, porque ya saben que el pescado es bastante rápido de cocinar. Yo solamente lo dejo como, que serán como unos 5 minutos ya que va a estar. Se me olvidó decirles que también le pongo cebolla cuando estoy licuando la salsa de chipotle con agua simplemente y un poquitito de pimienta negra también. Y ya después que le pongo unos 2 o 3 vasos de agua de la misma cantidad de la salsa, ya depende el gusto de cada quien como quiere de caldito. Y de una vez pongo la demás verdura para que se vaya suavizando, porque recuerden que el pescado es rapidísimo y ya tiene que estar bastante suave la verdura. También le voy a estar poniendo una cucharadita de este condimento que es para marisco, pero yo también le pongo a la carne roja porque me encanta, le da un muy buen sabor. Ya solo lo dejamos hervir para que la verdura se empiece a suavizar un poco para también ponerle los pescados. Y ahora los filetes de pescado, yo los voy a estar dejando como por unos 5 minutos para que no se me recuesan. También aquí mismo le rectifico la sal y ya estaría. Y ahora vamos a servirnos caldito, pero déjenles muestro, miren como está de lluvioso. Ya empezó la lluvia fuertísimo. Más aparte está bastante frío, perfecto para este caldo, nos va a caer muy bien para curarnos y también porque a nosotros nos encanta también los caldos y más para este tiempo está buenísimo. Ya lo apague, ya solo estoy esperando que se enfríe un poquito para servir, pero miren que sabroso. De verdad está riquísimo, huele muy bien también. Pero creo que no se ve bien porque como siempre yo tengo apagadas todas las luces. Dejen ver si prendo la luz para que se vea un poco mejor. A ver. Y se ve más oscuro por lo que está nublada. Huele delicioso, de verdad no les miento. Huele riquísimo y está perfecto para ahorita. Pero antes de que coma voy a ver si me alcanza el tiempo para hacer un short. Quiero ver si alcanzo a hacer un short. Y voy a estarlo adornando y de todo eso que yo le hago para cuando hago short. También hay aquí, acabé ya todo esto de la cocina. Miren la papaya que tengo. Tengo una papayota que me encontré. Se me hizo riquísima. Así es que voy a ver qué voy a hacer con ella. Porque si está grandísima. No sé ni cuántas libras eran, pero se me hizo hermosa y me la traje. Y sigo por acá. Pues esto es lo que estoy haciendo todos estos días. Acomodando, viendo cómo andar moviendo todo por aquí. Porque me encanta andar moviendo todos los muebles. Esa es una de las cosas que es pro y contra hacia mí. Porque yo le muevo todos los muebles. Limpio atrás de los muebles. Todo, todo, todo. Pero también me llevo una buena friega porque lo hago sola. Pero así me quedo, miren. Se ve más o menos bien. Tal vez las flores estas se las cambie. Así cambiándosela como por cada temporada. Pero no sé. O ponerle naturales porque esas son artificiales. Así que no sé todavía. Pero aquí voy a seguir. Todavía ni sé si va a quedar así la verdad. Pero ahí estoy probando, viendo cómo me gusta más. Y también pidiéndole opinión a mis hijos. Yo estaría ya tirando esta mesita de aquí. Pero no sé. Mis hijos no quieren. Dicen que se ve bien. Yo creo que ya es mucho, pero no sé. Así es que voy a empezar a limpiar el baño también. Levantar las tacitas de los gatitos que ya terminaron de comer. Y seguir por acá. Y ahora servir. También como les digo, quiero hacer un choro. Así es que voy a servir. También voy a tomarle unas fotos. Y también a comer yo. Porque yo tengo hambre. No he comido nada. Y ya es bastante tarde por aquí. Pero no quería dejar de hacer todas estas cosas que tenía pendiente. Aunque me falta aún. Como digo, me faltan muchas cosas que hacer. Pero ahí voy poco a poco acomodando la casa. Ahora que tuve todo el día aquí en casa. Y miren que sabroso. Y ahí lo que ustedes quieran ponerle a cada plato. Pero como yo hice suficiente para cada uno de nosotros. Porque no es una comida que sea también a comer así a montón. Pero miren que sabroso. Bueno. Y ahora solo lo voy a adornar para tomarle unas fotitos. Y miren que sabroso. No sé si lo acompañe con tortilla, con tostadas o galletas. No lo sé. Vamos a ver. Pero miren que rico. Yo creo que va a ser con tostadas. Porque aquí tengo tostadas. Y también tengo tortilla. Pero las tostadas creo que le va más. Porque tampoco quiero sentirme muy llena. Y ahora vamos a tomarle una foto. Como les digo. Para ver si alcanzo a poner el short. Antes de tirar el video. Porque no tengo mucho tiempo. Ya también cuando ya lo tengo así. Yo le pongo un poco de limón. También hay veces le ponen crema. También sabe muy sabroso. Pero yo creo que ahora solo con el limón. Está perfecto. Huele muy bien. Ya le pueden poner salsa también si quieren. Pero creo que quedó perfecta con la salsa que le puse. Porque no quiero tan picoso. Ay miren. Esta es la tarjeta que alcancé a agarrar ahí. Porque me gustó. Me gustó todo lo que dice adentro. Y no se me hace tan exagerada. Se me hace muy bonita la verdad. Y también ahorita las estoy utilizando para hacer los short. Porque también estas comidas son perfectas para ese día de San Valentín. Que nosotros acostumbramos a ir a comer al restaurante. Y comemos estas cositas. Pero no se todavía. No se que vamos a hacer este año. Pero solamente así para las fotitos que voy a estar poniendo. Y ahora a comer chicas. ¿No te gustó el caldo de pescado? Me encantó. Estaba bien bueno. ¿Y por qué vas a comer hamburguesa? Porque todos van a comer. ¿Todavía hay caldo o consume? Eso es para el chico mañana. Sí. Como está lloviendo aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a comer caldo. En el norte. En la yusa. Te faltan muchas formas. Bueno. Voy a comer pues. Ya están las hamburguesas. Ok. Y ahora a descansar. Ya lavé los baños. Los dos. Ahora sí que me lavé los dos baños. Había dicho que solo uno. Pero me lavé los dos completitos. Así es que check, check para todo eso. Y como les estaba contando temprano. Que no sé si lo conté todo. Porque han dado también. Que quería dedicar el tiempo para hacer video. Pero también quería dedicar tiempo para limpiar. La casa. Porque ya les comenté la mañana. Que no había tocado nada en la casa por muchos días. Porque tuvimos bien malos todos. Y pues ya. Ahorita ya ando terminando. Todavía no. Pero ahí estoy. De pedazo en pedazo. Viendo a ver dónde voy moviendo muebles. Porque eso es lo que ando haciendo. Para renovar energía. Y bueno. A mí que me encanta andar moviendo los muebles. Limpiando detrás de los muebles. Y ya después los acomodo diferente. Y como me han preguntado también. Si he celebrado algo después de mi cumpleaños. O después del video que hice. Pues no. No he hecho nada. Solamente eso del video. Pedirme mi deseo. Y ya. Tampoco es que estaba triste. En el video. Solo que. Como les digo. Todos estábamos bien malos. Y ya. Yo ahí andaba con calentura. Y estaba. Estaba cayendo. Como dicen. Pero no quería. Pues irme a acostar. Porque yo siento que me enfermo más. Y me voy a la cama. Y por eso estaba echándole ganas. Para no caer como los demás. Porque mi esposo estuvo bastante malo. Mis. Todos. Todos. La verdad que todos. Menos mi hija mayor. Hasta apenas ahorita. Anda así medio mal. Espero no se ponga como nosotros. Porque fue terrible. Todo ese fin de semana. Todo ese fin de semana. Fue horrible. Porque toditos. Estábamos enfermos. Ni siquiera podíamos. Planear ni pensar salir. Porque estábamos toditos malos. Más todo el clima aquí. Que si no llueve. Está caliente. Que si está frío. Que si hay aire. Así es que yo prefiero. Quedarme en casa. Si no tengo que hacer algo. Fuera. Hacer. Pues hacer las compras. Me quedo en casa. Para los siguientes planes. Estar bien de salud. Pero ya. Ya estoy bien. Yo solo me queda ahí. Un poquito de gripa. Pero lo demás. Como la calentura. Vómito. Todo eso. Ya se me quitó. Gracias a Dios. Pero acá el señor. Yo digo que él fue el culpable. Que él fue el que nos enfermó. Porque fue el primerito. En venir bien malo del trabajo. Y ya después toditos. Y bueno. Estoy cociendo unos frijoles. Voy a verlo. Y después seguimos conversando. Ya está aquí el seguidor. Comiendo su hamburguesota. Su hamburguesita. Chiquita. Ya es chiquita. Y bueno. Aquí voy a dejar el video. Chicas. Aquí que lo despide el señor. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego nada. ¡Qué gomada!